Te doy la bienvenida a este video sobre el crecimiento espiritual. Hoy daremos un paso más hacia el cambio con la ayuda del Espíritu Santo. En esta ocasión hablaré sobre algo que muchos nos preguntamos durante gran parte de la vida. ¿Cuál es la raíz de nuestros problemas? La Biblia nos responde a esta pregunta en Santiago 4, versículos 2 y 3. No tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La causa principal de nuestras deficiencias es que, como bien dice el versículo, pedimos para gastar en nuestros deleites. Tristemente, el objetivo principal del egoísmo es alimentar el placer propio, y los cristianos que no viven para amar y para servir, guiados por sus deleites, se meten en todo tipo de problemas. Y no solo eso, está demostrado que cuando vives una vida enfocada en lo carnal, en la complacencia propia, el crecimiento se estanca. Sobre todo, el crecimiento espiritual tan necesario para que un cristiano sea un obrero útil para Dios. Personalmente, he descubierto el poder del Espíritu Santo en mi vida hace poco. Era un tema que había aparcado y preferí leer o profundizar en otros asuntos que creía que eran de más importancia para la vida del cristiano. Pero cuando descubrí que el cambio real solo se consigue mediante el Espíritu Santo, comencé a leer más sobre el tema y a orar diariamente por él. Si te ha pasado lo mismo, no te preocupes. Nuestra falta del Espíritu Santo no significa que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido en vano. El Señor ciertamente ha bendecido nuestros esfuerzos humanos hasta el momento. Pero solo Dios sabe cuánto más lograríamos y cuánto mejor sería nuestra situación actual si viviésemos llenos del Espíritu Santo. Henry T. Blackaby, un gran evangelista, dijo, Dios puede hacer más en seis meses con un pueblo que le es fiel que lo que nosotros podríamos hacer en 60 años sin él. ¿Acaso no queremos elegir el camino correcto desde el principio? De esta manera nuestros esfuerzos serían mucho más eficaces y sumamente eficientes. Esto sucederá solamente cuando nuestra prioridad sea estar llenos del Espíritu Santo. Para finalizar, te invito a reflexionar en tus oraciones diarias. ¿Qué le has estado pidiendo a Dios hasta el momento? Con vergüenza y tristeza en el corazón reconozco que yo no pedía por el Espíritu Santo en mis oraciones. Hace más de ocho años que acepté a Dios en mi vida y me bauticé, pero no entendí hasta hace poco la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Querido oyente, ojalá no sea este también tu caso. Y si lo es, aún estás a tiempo de cambiar, no te preocupes. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Pide por el Espíritu Santo y recibirás poder. Que Dios te bendiga.